Hola, bienvenidos a otra edición más de Un Mensaje para Ti. Este es el Pastor Gilberto Vélez de la Iglesia Cristiana Misericordia y nos sentimos bien contentos de contar con tu atención en este día. Durante el transcurso de nuestro programa tendrás información interesante con relación a nuestro ministerio, horarios y dirección. Ahora, por favor, disfruta de este mensaje. Hoy vamos a mirar que Jesús reinicia y una de las reset y de lo que hace el Señor en nuestra vida es con nuestra mente. El Señor hace un reset a nuestra mente. Hoy vamos a ver que una de las cosas en las cuales yo tengo que hacer un reset en mi vida, un reiniciar, es con mi mente. ¿Sabes por qué razón? Porque yo soy lo que yo pienso que soy. ¿Me entendió? Yo soy lo que yo pienso que soy. Sucede algo interesante y extraordinario en nuestra vida. Es que nuestra mente juega un papel poderoso en cuanto a nuestra perspectiva y en cuanto a mi capacidad de creer. Lo que esté en mi mente va a transformar mi vida de manera tal que yo voy a comenzar a mirar las cosas de la vida desde una perspectiva diferente. Voy a comenzar a mirar las cosas de la vida desde la perspectiva en la cual yo estoy pensando. Nuestra mente nos da a nosotros la oportunidad de ello. Y es importante, ¿sabes por qué? Porque lo que tú piensas de ti, eso es lo que tú vas a creer de ti. Y como tú piensas de ti, así tú vas a actuar. Si piensas de buena forma y en gran manera, actuarás de buena forma y en gran manera. Pero si piensas pobre de ti y en baja manera, de esa misma manera tú vas a actuar. Y conforme a como tú pienses de ti, así será la oportunidad de éxito en tu vida. Como tú pienses de ti, así será la oportunidad en la vida de alcanzar las metas que tú tienes y debes alcanzar. Recuerda una cosa, que la madurez del creyente no se define por la profundidad de tus estudios, aunque eso es sumamente importante. La lectura de la palabra, la oración, el ayuno, todo ello es de vital importancia para el desarrollo de nuestra vida espiritual. Pero la madurez espiritual es esa jornada que tú y yo emprendemos basado en la convicción que está en nuestra mente. Es donde yo estoy y la jornada hacia donde yo debo estar. Una cosa es donde tú estés parado ahora, pero otra cosa es donde tú debieras estar parado ahorita. ¡Aleluya! Una cosa es el destino divino de Dios para tu vida. Una cosa es si has alcanzado el momento de Dios para tu vida. Dios desde el principio ha tenido grandes planes para tu vida. Dios ha declarado sobre tu vida grandes bendiciones y promesas. Dios ha definido para tu vida probablemente una vida completamente diferente a la que estás viviendo. Pero si no estás ahora disfrutando de esa oportunidad, Entonces algo está pasando, definitivamente la culpa no es de Dios. Definitivamente quejarte tampoco es la solución. Lo más importante es que nosotros miremos donde yo estoy, Sepa donde debería estar y comenzar a dar pasos en esa dirección. Por lo tanto, la mejor parte de pasar tiempo con Jesús es que a través de esa inversión de tiempo, Nosotros podemos llegar a conocer la persona de Jesús de una manera más profunda. Si yo deseo y anhelo que mi vida sea transformada, Si yo deseo hacer un reset a mi mente, Que yo pueda tener la capacidad de poder mirar desde una perspectiva diferente, Entonces yo tengo que traer a mi mente algo nuevo. Yo tengo que parar donde estoy ahora y comenzar de nuevo. No es fácil. ¿Cuántas veces usted ha venido en el camino y ha pasado algo? ¿O alguien le ha ofendido? ¿Usted no le entró a golpes a la persona? Claro que no. Usted no lo va a hacer. ¿Usted no? Pero estoy completamente seguro que en su mente usted puso una escena En la que usted agarró a esa persona y le dio de golpes y se le paró encima Y estrujó a la persona y la golpeó y la dejó bien golpeada. ¿Aló? En su mente, ¿no? Y después, Señor, perdóname. Pero se lo gozó. Los 10, 15 segundos que duró ese pensamiento, usted los saboreó. ¿No? Porque esa es nuestra mente. Tenemos una... Somos muy mal pensados, ¿no? Y no podemos evitarlos. Ninguno de nosotros podemos evitar eso, ¿no? Nosotros podemos evitar... Nosotros no podemos evitar que los pájaros den vueltas alrededor de nuestra cabeza, Pero podemos evitar que hagan nido en nuestra cabeza. Eso sí. A la medida que nosotros, en nuestra vida, comenzamos a aprender a enfocarnos en Jesús, No podemos hacer otra cosa que llegar a ser definitivamente más como Él es. Vamos a ser como es Él. Vamos a ser mucho más autoconscientes, más confidentes, más autocontrolados, Y seremos más contentos. Y cuando utilizo la palabra contento, la utilizo no en el sentido de felicidad, Sino utilizo la palabra contento en el sentido de que estoy complacido con lo que yo tengo. Estoy complacido con lo que Dios ha hecho. Estoy complacido con lo que Dios me ha dado. Estoy complacido con vivir una vida que va en la jornada directa hacia el alcance de las bendiciones que Dios tiene para mi vida. Cuando vino Cristo Jesús a nuestra vida, no solamente me trajo la oportunidad de la vida eterna, Pero uso un reset en mi vida. Todo lo viejo pasó. Todo lo viejo quedó atrás. Todo lo viejo ya no sirve. Todo lo que había en mí que no era de Dios, Él lo quitó. Todo lo que no me pertenecía, Él lo echó afuera. Él me dejó nuevo. Me hizo un reset. Ahora Él me puede usar. Ahora Él puede acomodar, Comenzar a acomodar todas las cosas. Ahora Él puede mostrarme una voluntad perfecta para mi vida y yo entender. Ahora Él lo hizo. Por lo tanto, ese reset preparó mi vida para algo nuevo. Prepara mi vida para un nuevo comienzo. Prepara mi vida para una nueva oportunidad. Y al pasar por ello y disfrutar de esto ahora, Ahora yo tengo que comenzar a mirar. ¿Cómo puedo aprovechar? En primera de Timoteo, capítulo 6 y verso 19, El apóstol Pablo dijo lo siguiente. Hablando de una situación, Ahora llega a una conclusión en la vida de Timoteo. Timoteo es su hijo espiritual. Timoteo es un muchacho joven, El cual Pablo le entrega una gran responsabilidad De ser el pastor de una gran iglesia. Y ahora, él le dice lo siguiente. De esa manera, al hacer esto, Acumularán su tesoro como un buen fundamento para el futuro, Al fin, a fin de poder experimentar lo que es la vida verdadera. Repito, y esa última parte es importante. A fin de poder experimentar lo que es la vida verdadera. Aleluya. Cuando el Señor hace reset a mi vida, Reinicia mi vida, Me da la oportunidad de poder experimentar lo que es la vida verdadera. Yo quisiera que nosotros veamos el Salmo 27, Y vayamos al Salmo 27, Vamos a ver unos versículos en el Salmo 27, Comenzando en versículo número 3, Salmo 27, versículo 3, Y quiero que veamos esta porción de la palabra, Que se apega muy bien, A, en este día, Nosotros llevar ahora nuestra mente, Ya el Señor me dio la oportunidad, Ya hizo un reset en mi vida, Ya me colocó delante de su presencia, Ya perdonó todos mis pecados, Ya estoy listo para estar delante de Él, Ya soy apto para recibir su palabra, Ya estoy apto para poder entender lo que Dios quiere, Ahora estoy preparado por el Espíritu de Dios, Para recibir la palabra del Señor, Sin argumentar contra la palabra del Señor, Ahora estoy preparado para recibir las directrices divinas, Sin cuestionar la que es la voluntad de Dios. Entonces, ahora que vamos a hacer, Este Salmo 27, Y esto es una declaración de fe increíble, Del salmista David, En el versículo número 3 dice, Aunque un ejército acampe contra mí, No temerá mi corazón, Aunque contra mí se levante guerra, Yo estaré confiado, ¡Aleluya! Ahora, Nosotros decimos amén a cualquier cosa que nos suena bien, Lo recibo padre, Recibo la palabra, La recibo, Pero, Pero amado, La palabra del Señor no se hizo para que tú confieses, La recibo, Se hizo para que tú entiendas lo que dice, Y lo lleves adentro de ti, Para que eso modifique tu comportamiento, ¿Me entendió? Para que eso transforme tu comportamiento, De manera que tú puedas vivir por un principio, Las cosas no van a llegar a tu vida porque tú las confieses, Cuando tú en tu vida, Aceptas algo, Y comienzas a vivir por un principio, Cosas comienzan a suceder en tu vida, No porque las palabras se conviertan en palabras mágicas, Pero porque tú vas a hacer algo, Para que esa palabra de Dios tome forma en tu vida, Bendito sea el nombre del Señor, ¿Sabes por qué? Porque la manera en la que Dios opera en nuestra vida, Es cuando tú y yo hacemos conciencia de un principio, Y comenzamos a corregir nuestro comportamiento, David estaba enfrentando un, Verdaderamente un momento difícil, Una batalla grande, Había grandes enemigos, Había grandes, El enemigo era muy grande, Era numeroso, Había tremendos problemas, En medio de todo ello, El salmista mira su situación, Evalúa su situación, Y comienza a entender, Que esta situación que tengo delante de mí, Es mucho más grande que lo que yo puedo hacer, Que este problema que voy a enfrentar, Es mucho más terrible de mis fuerzas, Comienza a darse cuenta, Que verdaderamente yo no voy a poder con ello, Pero comienza a entender, Que hay algo mucho más allá de todo ello, Que esa circunstancia que él está enfrentando, Es una oportunidad para confiar en Dios, En una dimensión completamente diferente, Y mirando todo ello, Él dice, Aunque un ejército acampe contra mí, Dice, No temerá mi corazón, Esa última parte, Esa porción ahí, No temerá mi corazón, Llama la atención a mi vida, ¿Por qué razón? Porque no significa, Que no me voy a dar miedo, Mire amado, Miedo nos da a todos, ¿Aló? Y una cosa es, Yo sentirme confiado, Pero otra cosa, Sentirme confiado, Pero todavía las rodillas, Están como maracas, ¿Ah? No, 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 ¿Sabe por qué razón? Porque somos seres humanos, ¿No? Y of course, Claro que sí, Es de nosotros, De humanos, Sentir de esa forma, Sin embargo, Cuando él dice, No temerá mi corazón, Él se refiere, Es que aunque un ejército, Acampe contra mí, Yo no voy a permitir, Que el enemigo, Entre en mi mente, Y me haga sentir a mí, Menos, Y me haga sentir a mí, Derrotado, Porque mucha gente, Se derrota, Antes de comenzar sus batallas, Aleluya, Mucha gente se derrota, Antes de comenzar a pelear, Mucha gente se derrota, Antes de que se dispare una bala, Y él dijo, Ve todo eso, Aunque todo ejército, Acampe contra mí, Hay algo que no va a pasar, No voy a dudar, Del poder de Dios, No voy a llenarme, No temerá mi corazón, No se afectará mi fe, Aunque contra mí, Se levante guerra, Dice, Yo estaré, Confiado, Bendito sea el nombre del Señor, Hace una declaración, Grande en su mente, Yo voy a tomar acción, Amados, Estar confiado, No es una expresión romántica, Es una realidad, Es una realidad, Cuando dice, Yo estaré confiado, Eso no es una declaración romántica, Es la realidad, De lo que está pasando, Dentro de mí, Yo estoy tomando, Control y acción, Yo he decidido, Estar confiado, Yo he decidido, Adoptar un comportamiento, Por arriba, De la realidad, De mi circunstancia, Viene todo ese ejército, A atacarme, Viene toda esa prueba, Para mi vida, Viene toda esa lucha, Para mí, Pero yo, He decidido, Creer, Cuando nadie, Puede creer, Aleluya, He decidido creer, Está aquí en mi mente, Es una convicción, Sigue el versículo, Número 4, Y dice, Una cosa, Verso 3, Una cosa, He demandado a Jehová, Y esta buscaré, Que esté yo, En la casa de Jehová, Todos los días de mi vida, Para contemplar, La hermosura de Jehová, Y para inquirir, En su santo templo, ¿Cuál? Versículo 3, Él declara, Su fe, Pero en el versículo 4, Él dice, De todo esto, Una cosa, Yo he demandado, He pedido, Y esta dice, Buscaré, Que esté yo, En la casa de Jehová, Todos los días, De mi vida, Wow, So, David, Entendió en su mente, Que esta situación, Y esta prueba, Que él estaba enfrentando, No era asunto, De su fuerza física, Y su poderío militar, Sino era asunto, De él estar, Asegurarse, Que él estaba, En la presencia, De Dios, ¿Tú sabes por qué? Porque tú y yo, Podemos tener, Los mejores ejércitos, Del mundo, Y podemos ser derrotados, Puedes tener, Las mejores armas, Del mundo, The best weapons, Y con esas mismas, Te dan por la cabeza, Pero hay algo, Que el enemigo, No puede quitar, De tu vida, Y es tu confianza, En Dios, Eso no lo puede quitar, El enemigo, El enemigo puede, Venir contra ti, Contra tus cosas, Contra tu coche, Contra todas las cosas, Tuyas, Pero hay algo, Que el enemigo, No puede quitar de ti, Y es tu fe, No lo puede hacer, Si el enemigo, Logra robarte eso, Ahora, Jesús indica, Que eso pase, ¿No? Porque acuérdate, Que te dije, No te lo puede quitar, Pero tampoco, Tú se lo des, ¿Aló? Tampoco tú se lo des, Ah, Porque si eres tan, Tonto, De, Entregarle eso al enemigo, No te creas que él te va a decir, No, Por favor no, Quédate con eso, Te quita la fe, Y te quita todo, Tú se lo diste, Pero mientras tú mantengas la fe, Y mantengas la fe dentro de ti, Y la mantengas y la aguantes, Y te podrá arrancar todo lo demás, Pero hay algo dentro de ti, Que no va a quitar, Él no puede, Porque tú no se lo has dado, Él no puede, Y eso, Es lo que te va a levantar, Y él dijo, Una cosa he demandado, Y es que yo pueda tener acceso, A la presencia de Dios, Constantemente, Por eso dijo, Y ella, Buscaré, Aleluya, Y ella buscaré, Y dice, Voy a estar ahí, ¿Sabes para qué? Para contemplar la hermosura de Jehová, Ahora, Esa expresión, La hermosura de Jehová, Es interesante, Porque Dios no tiene forma, Dios no tiene forma, Si Dios no tiene forma, ¿Qué estás mirando de Dios? Por lo tanto, La hermosura a la que se refiere, David, No se refería a una hermosura física, Si no se refería, A la capacidad de Dios, Para obrar, En él, Constantemente, Para David, Dios es hermoso, Porque cuando estuve enfermo, Él me sanó, Porque cuando tuve necesidad, Él me proveyó, Porque cuando estoy, Por ser derrotado, Él me dio victoria, Aleluya, ¡Oh cuán hermoso es Jehová! Aleluya, Porque cuando más lo he necesitado, Él ha estado ahí, Ahí, Es que donde vemos nosotros, Esa hermosura, Marcos capítulo 5, ¿Cómo nosotros? Nos relacionamos a esto, Verso 15, Me interesa mucho, Y viendo Jesús, Vienen a Jesús, Y ven, Lo que había, Lo que había, Y al que había estado, Atormentado del demonio, Y que había tenido, La legión sentado, Vestido, Y en su juicio, Cabal, Y tuvieron miedo, Y en su juicio, Cabal, Estuvieron miedo, Ahora, La palabra, Juicio Cabal, En su juicio, Cabal, Eso viene, Del griego, Que se llama, Sofroneo, En griego, Esa expresión, Se dice, Sofroneo, Y la palabra, Sofroneo, Significa, Que este hombre, Estaba perdido, En el espacio, Con un espíritu inmundo, Haciendo cosas, Horribles, Su mente, Regresó, Al estado, Original, Una vez, Se enfrentó, Con Jesús, Una vez, Se enfrentó, Con Jesús, Su mente, Fue transformada, Completamente, Llevada, A su estado, Original, Y sofroneo, Significa, Que tenía, Una mente, Clara, Que tenía, Una mente, Balanceada, Que tenía, Una mente, Sana, Que tenía, Una mente, Sobria, Que tenía, Una mente, Disciplinada, Que tenía, Una mente, Equilibrada, En, En el estado, Original, Ahora bien, Dios tiene, Que cambiar, Nuestras mentes, Mira, Hoy día, Hay una joven, En Houston, Ella cree, Que no vale nada, Y que no esperanza, Con, Con ella, Porque está gorda, Hoy día, Hay una gran, Otra joven, De 19 años, En Chicago, Que cree, Que Dios, No es más, Que una broma, Cruel, Y que existiese, Como ese Dios, Podría amar, A una persona, Como ella, Una joven, A la cual, Le dijeron, Que ella, No era una hija, Esperada, Sino que fue un accidente, Hoy día, Existen esposos, Esposas, Hijos, Nietos, Cada quien, Con su historia, Con su batalla, Que se libra, En sus mentes, Hoy día, Hay mujeres, Que son maltratadas, Por sus maridos, Abusadas, Físicamente, Abusadas, Verbalmente, Hay hombres, Que son abusados, Por sus esposas, Hay hombres, Que sus esposas, Le pegan, Y lo abusan, Con malas palabras, Y maldiciones, También hay hombres, De esa forma, Hay hombres, Hay personas, Que existen, Con vidas fracasadas, Y viven en el fracaso, Y no por el fracaso, En sí mismo, Sino, Por la manera, En la que piensan, En ese fracaso, Estas son las personas, Que necesitan, Una mente, Renovada, Estas son las personas, Que tienen que enfrentarse, Al Señor, Y darle al Señor, Su mente, Decirle, Padre, Entra, Y transforma mi mente, Hazle un reset, A esta mente, Porque yo necesito, Volver a verme a mí, Como tú, Me estás mirando, Porque una cosa, Es como tú te miras, Pero otra cosa, Es como Dios, Te está mirando a ti, Aleluya, Y lo dice claro, La Biblia, Dios no juzga, Por lo que los hombres, Juzgan y ven, Él juzga, Por algo diferente, Hay un llamado, Para que nosotros, Reiniciemos nuestra mente, Primero, Tú tienes que considerar, Lo siguiente, Hay una realidad, Y es que tú, Solamente puedes pensar, Una sola cosa, A la vez, Independientemente, Cuán inteligente, Tú seas, Cuán sabio, Te creas, Cuánta habilidad, Tú puedas tener, Cuánto sea, Tu IQ, Cuánto sacaste, En tus exámenes, De admisión, Eso no importa, Eso no importa, Solo vas, A poder pensar, Una sola cosa, A la vez, Y eso, El hecho, De que tú y yo, Podamos pensar, Una sola cosa, A la vez, Tiene unas implicaciones, Muy poderosas, Porque si tú, Estás pensando, En una vida buena, No puedes pensar, En una vida mala, Si estás teniendo, Pensamientos puros, No vas a poder, Tener pensamientos, Impuros, Si piensas, De ti, Como una persona, De valor, Y con valor, No podrás pensar, De ti, De otra manera, Por eso, En segunda de Corintios, En el capítulo, Número 10, Y versículos, De 3 al 5, Dice la escritura, Pues aunque andamos, En la carne, No militamos, Según la carne, Porque las armas, De nuestra milicia, No son carnales, Sino poderosas, En Dios, Para la destrucción, De fortaleza, Derribando argumentos, Y toda altivez, Que se levanta, Contra el conocimiento, Del altísimo, Y llevando cautivo, Todo pensamiento, A la obediencia, A Cristo, Aleluya, Tú sabes, Lo que eso significa, Lo que eso significa, Es que cuando el Señor, Hace un reset, A nuestra mente, Tú tienes la capacidad, Para agarrar, Todos esos pensamientos, Que vienen por ahí, Para destruir tu vida, Los agarras, Todos esos pensamientos, Y los metes presos, Los apresas, Los cautivas, Y se los lleva, Al conocimiento de Dios, Esto es lo que mi mente, Quiere pensar, Pero aquí está, Lo que tú, Quieres hacer, Aleluya, Lo segundo que tienes que hacer, Es que tienes que internalizar, Dentro de ti, Los siguientes pensamientos, Tú eres, Amado, Tú eres, Perdonado, Tú eres, De valor, Y tú estás libre, De condenación, Si algo, Alguien te ha dicho, Lo opuesto, Se equivocó, Porque el que te hizo, Te entregó, Esta verdad, En tu vida, Y nadie, Te la puede robar, Nadie, Puede decirte a ti, Otra cosa, Que no sea, El Señor, Con este versículo concluyo, El libro de Romanos, 2, 2, No os conforméis, A este siglo, Sino transformados, Por medio de la renovación, De vuestro entendimiento, Para que comprobéis, Cuál sea la buena voluntad de Dios, Agradable, Y perfecta, En esta mañana, Quiero decirte a ti, Que Dios tiene para ti, Grandes planes, Y la mirada, Y la forma en la que Dios te mira a ti, Es completamente diferente, A lo probablemente, A como tú te estás mirando, Para reiniciarnos, Para reset, Aquí, Y quiero que comiences hoy, Quiero que comiences a darle gracias a Dios, Por su Hijo amado Jesús, Por la oportunidad que trajo Jesús, A tu vida, Porque tienes ahora una nueva mente, Puedes ahora pensar de manera diferente, Porque no vas a permitir, Que nada y nadie puede afectar, Lo que Dios ha determinado para ti, La determinación de la voluntad de Dios, Para tu vida, Depende, De si tú estás capaz, Para creer, O no creer, Creer o no creer, Es un asunto, De decisión, Y los asuntos de decisión, Se manejan en la mente, Hay momentos que tú tienes que tomar decisiones, Y a lo mejor la decisión que tienes que tomar, No es la más que te gusta, Porque a veces nosotros nos aferramos, Al que si, Tal cosa, O que si, Esta otra cosa, Si Dios te ha traído a ti, A donde tú estás, No hay un que si, Una cosa Pablo dijo muy interesante, Dejando ciertamente, Lo que está atrás, Y extendiéndome, A lo que está delante, Prosigo, A la meta, Aleluya, ¿Me entendiste? Prosigo, En otras palabras, Lo que está atrás, Está atrás, Pasa la página, Y comienza a vivir otra vida, Es tuya, Dios te la dio, No podrás, Alcanzar lo que está delante, Hasta que sueltes, Lo que está atrás, Una vez lo sueltas, Vas a ser un ser humano libre, Entonces si podrás decir, Que Cristo me hizo libre, Sea el nombre de Dios alabado, Sea el nombre de Dios alabado, Sea el nombre de Dios alabado, Yo no sé cuántos, Pero, Cuántos en esta mañana, Quieren hacerle un reset a su mente, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Padre, Sobre cada mano que se levanta, Sobre cada corazón, Que está delante de ti, En el nombre de Jesús, De Nazaret, Señor, Yo te pido, Que descienda, Sobre sus vidas, Padre, La unción divina de lo alto, Y que en esta tarde, Señor, En el nombre de Jesús, De Nazaret, Podamos comenzar a vivir, Oh Dios, Una nueva vida, Un nuevo momento, Padre, Haz un reset completo, A nuestra mente, Señor, Quita todo, Padre Santo, Lo que no es tuyo, Y podamos comenzar, Padre, A vivir, Conforme a lo que tienes para mí, Señor, No es lo que yo quisiera, Es lo que tú tienes para mí, No es lo que me han dicho, Es lo que tú, Has colocado en mi vida, En el nombre, De Jesús de Nazaret, Se reciba, Y te adoramos, Señor, Espero que el mensaje de este día, Haya sido de bendición, Para tu vida, Y si al transcurso de este mensaje, Tú has reconocido, Que necesitas a Jesús, Por favor, Repite conmigo esta oración, Señor Jesús, Te invito a mi corazón, Te reconozco como mi salvador, Personal, Y te pido perdón, Por mis pecados, Gracias, Por registrar mi nombre, En el libro de la vida, Amén, Si tú has respondido, A este mensaje, De esta forma, Yo te invito, A que nos visites, En el 4519, East Del Mar Boulevard, Aquí en Laredo, Texas, En el auditorio, De la iglesia cristiana, Misericordia, Si el mensaje de este día, Fue de bendición, Y deseas escucharlo nuevamente, Puedes llamarnos, Al 956-712-2484, Y pedir tu copia, Que Dios te bendiga, Esperamos verte, En nuestra próxima edición, ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.